A través de sus redes sociales, Nerea Godínez dedica motivas palabras al actor Octavio Ocaña, todo a un año de su trágica muerte. La promesa que Nerea Godínez cumplió sobre la tumba de Octavio Ocaña a un año de su muerte, Nerea Godínez cumple promesas sobre tumba de Octavio Ocaña. Ha pasado un año desde que Octavio Ocaña, el actor de Vecinos, murió tras ser partícipe de una persecución en Coatitlán, Izcayi, Estado de México. Con motivo de su aniversario luctuoso, Nerea Godínez, su novia cumplió una promesa sobre la tumba del actor tras su muerte. La joven compartió alguna foto de sus redes sociales, en donde fans aprovecharon para recordar con cariño al famoso Benito Rivers. Con tan solo 22 años, Octavio Ocaña se convirtió en uno de los actores más queridos de la serie Vecinos. Y es que era tanta a su gracia que después de darse a conocer que había muerto, todos sus fans y medios de espectáculo lamentaron su fallecimiento. A un año de su muerte, quien lo recuerda con mucho cariño es Nerea Godínez, quien cumplió la promesa de llevarle siempre flores a su tumba. Nerea Godínez fue la última novia de Octavio Ocaña y con quien además estaba comprometida. Con un último gesto de cariño, la joven hizo una promesa a su amor y esta fue que en su tumba nunca le faltarían flores. Cosa que Nerea cumplió a un año de la muerte del actor. El recinto memorial en Villahermosa, Tabasco, sitio en donde fue sepultado Octavio, se llenó de flores. A través de sus redes sociales, Nerea Godínez y otros familiares de Octavio Ocaña, incluida su mamá, compartieron fotos de la tumba del actor en las publicaciones, donde se puede ver que adornaron con flores blancas y girasoles, además de varios rieletes y fotografías del joven actor. En una historia de Instagram, Nerea compartió la promesa que le hizo a Octavio y la cual cumplió. Y como te lo prometí, hace un año, nunca te van a faltar flores. Nunca te faltaron y nunca te faltarán. Octavio Ocaña murió tras recibir un impacto de bala en la cabeza y es que estaba en medio de una persecución de policías municipales de Cuatitlán, Iscayi. La investigación además señala que el actor de 22 años viajaba a bordo de una camioneta en compañía de dos personas en estado de ebriedad. Desde entonces, su padre se ha encargado para que la muerte de su hijo no quede impune. ¡Gracias! ¡Gracias!